¡Que no se paguen el nombre! ¡Vámonos a LLVC! Quiero tomarme unas copas Que vengan una tras de otra Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre de sufrir Y también llorar Y no que no Que no se apague la lumbre Y que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre de sufrir Y también llorar Y que no se apague la lumbre Adiós para los éxitos Salganme las canciones